Jacob Vergarecho, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la 25. Gracias. ¿Qué significa esta canción para ti? Porque has ido trufando el libro de canciones. Me da la sensación de que has querido ponerle al lector una banda sonora con la que leer este libro, ¿no? Sí, siempre me gusta hacer un poco banda de sonora en los libros, que los libros son silenciosos, pero me ocurre todo en la cabeza y esta va sonando y esta todos la conocemos, ¿no? Acabas de publicar Las Despedidas con libros del asteroide, dos años después del exitazo de Los Días Perfectos. Ninguno de los dos es un libro de amor, pero sí son dos novelas sobre el amor, sobre el deseo, sobre la fidelidad y sobre la necesidad de replantear vidas ya encarriladas. Me encantó Los Días Perfectos y me han encantado Las Despedidas, Jacob. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. ¿Cuál es el leitmotiv de tus libros? ¿Es el amor, es la infidelidad como fuente de felicidad? Eso no lo podría decir. Tendría que llamar a mi abogado para que estuviese aquí diciéndome lo que... Y a tu mujer también. Sí. No, yo qué sé. O sea, claro, la monogamia y las relaciones de largo recorrido es una cosa que todos los que estamos inmersos en ellas le vamos dando vueltas y vamos viendo si tiene sentido, si renovamos la suscripción todos los años o no. Pero a mí me interesa lo de las jaulas que nos construimos, ¿no? De donde vivimos y esos momentos donde se rompe un poquito la jaula y sacas el pie del tiesto. Eso es interesante para mí. Yo de verdad pensaba en tu mujer y digo, hombre, este tío empieza a estar un poco obsesionado con esto de las infidelidades como fuente real de felicidad. No, no. Bueno, tengo otro libro que no habla de eso. Habla del duelo, que es un tema también de esto. Y el siguiente libro tampoco hablará de esto. Es que los dos libros los escribí seguidos y dentro de 20 años se reeditan, yo creo que se reeditarán juntos. Es que es como una segunda parte de los días felices, ¿no? Tengo la sensación que es una segunda parte. Bueno, de hecho salen los personajes, de alguna manera salen secundarios aquí. Pero sí, hay una unidad temática. ¿Qué es la fidelidad y qué es la infidelidad? Buah, o sea, esta es una pregunta que yo he hecho muchas veces en la escena. Si alguien te da un beso imaginándose a otro está siendo infiel. O sea, ¿dónde empieza la infidelidad? ¿Empieza mentalmente o empieza en el momento en que le das el beso de verdad a otra persona? Hay una columna famosísima ya de Javois de lo de... Hay más cuernos en Buenas Noches. Efectivamente, donde yo creo que él sentó el precedente y lo podemos citar a él, de que es una infidelidad. El protagonista de tu novela se reencuentra con una mujer que le hizo muy feliz 17 años atrás, pero de la que no había vuelto a saber nada. Y ese es su abismo. El abismo al que muchas personas se enfrentan en algún momento concreto de su vida. ¿Tu abismo cuál es? ¿O cuál ha sido? Madre, mi abismo. Bueno, mi abismo es el asesinato de mi hermano pequeño, o sea, indudablemente. Y el libro va mucho sobre el duelo y sobre cómo se recolocan las cosas, que a veces es un extraño el que te da la palanca para poder volver al camino. A tu hermano Roque lo mataron en Angola hace ya 11 años. Hace 11 años, exactamente. Que es, digamos, su historia y tu duelo respecto a esa historia es lo que dio pie al libro del que me hablabas, que es Estaciones de Regreso, que no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Y en este sí que ocurre hay una historia parecida, o sea, una historia sobre el duelo de este personaje que se le suicida su primo, que también es su mejor amigo, y no sabe cómo quitarse la culpa y el ruido hasta que encuentra una persona que le da la clave. Pero además de darle la clave, le da siete días de paraíso sexual en el Burning Man, que eso pues marca mucho. Hay algo de autobiográfico aquí, porque está el caso de un familiar cercano muy querido que muere. Está el caso de los abuelos y padres vascos. Está ese pueblo en Euskadi con mejores recuerdos que la actualidad. Está hasta el boga boga, la canción que canta tu familia. Claro, es que yo soy incapaz de inventarme nada. Lo que sí que sé es meter cosas en una coctelera y agitar. Y entonces ahí voy cambiando, le robo historias a amigos míos, las mezclo con algunas, tal. Pero efectivamente todos los elementos ya son permutaciones, ¿no? La vida es permutar. Hay una reflexión que haces en el libro que digo, ¿cuánto mejor nos iría? O ¿cuánto dolor menos nos generaríamos a nosotros mismos y generaríamos al resto si fuéramos capaces de cumplirla? Que es la de las bienvenidas largas y despedidas cortas. Háblame de esto, explícame. Bueno, mira, esto, yo que soy una persona que le cuesta mucho volver a casa una vez que ha salido, porque siempre te sobran tres horas de ir despidiendo, espérate, me voy, vuelven a la última, tal, no sé qué. Y hay una agonía en el momento en el que uno sabe que ya de irse hasta que se va del todo, ahí se genera una agonía terrible, ¿no? Y sobre todo, y mucho más en los reencuentros de amigos que vienen a pasar tres días y ya en las últimas horas de domingo se genera una angustia con lo fácil que es decir, venga, adiós, adiós, pum, y nos vamos. Y nos ahorramos esa angustia del último abrazo, si te has dado el beso bien, si has dicho todo lo que tenías que decir. Y las despedidas para siempre también son mejores cortas. Ojalá no pudiésemos hacer eso, ojalá supiésemos hacerlo, pero además es que nunca sabemos cuándo una despedida es para siempre, ¿no? Yo siempre lo pienso, cada vez que digo adiós a mis padres, a amigos, a tal, pienso, les volveré a muchas veces, no siempre porque estaría tarado, pero muchas veces pienso, a lo mejor es la última vez que les veo. Sobre todo cuando cojo un avión, ¿sabes? A lo mejor es la última vez que les veo. ¿Tienes miedo a volar? No tengo miedo a volar, pero claro, cuando vuelas uno es consciente de que puede morir. En ese momento lo piensas, no lo piensas tanto como con un coche. Fíjate, hace dos días me atropelló un coche, iba en moto, salí volando por los aires, mi moto siniestrada, el coche se lo llevó la gruña, era una Audi Q5, era un coche grande, aterricé en el suelo, no me atropelló ningún otro coche de los que venían, y de repente digo, estoy vivo. Pero es que se lo digo a mis hijas, se las recuerdo, cada vez que me digáis adiós, pensad que a lo mejor, yo no sé si estoy condenándoles a una vida entera de psiquiatras después de esto, pero que nunca sabes cuándo vas a dejar de ver a alguien para siempre. ¿Estás bien? Y milagrosamente bien. Es que me parece increíble. Sí, sí, hace dos días me pasó esto. ¿La culpa la tenías tú o la tenía el otro? La tenía el otro que iba detrás de mí, yo frené en ámbar y el otro aceleró para saltárselo. Dígalo. En fin, oye, en tu novela, Las despedidas, vemos un hombre, como decíamos, que se reencuentra con una mujer que hacía mucho tiempo que no ve. Y te has planteado cómo sería la novela si la voz, si el protagonista, la protagonista fuera ella, esa mujer que reaparece, o mejor aún, la mujer que se queda en casa, Claudia, a la que este hombre le deja ahí apartada, digamos, para volver con eso. Bueno, pues se llamaría Rashomon, ¿sabes? Y entonces lo podríamos contar efectivamente de manera muy diferente si fuese el punto de vista... Porque el narrador es un narrador que tiene una regla, que es que solo tiene acceso a la cabeza de uno de los personajes. Y ve el mundo a través de ellos, y ve el mundo cercenado, porque solo ve lo que quiere ver. Pero los personajes, claro, son otros. Sobre todo el de su mujer, probablemente sea de otra manera. Es una mujer con la que él lleva casi dos décadas y varios años en las que ya no comparte casi nada. ¿Cuáles son las señales de que uno ya no comparte casi nada con la pareja con la que sí ha sido muy feliz? Pues una clara es el sexo. Bueno, a partir de a lo mejor los 70, los 80 años, si has llegado hasta ahí, te unen otras cosas. Pero claro, es que esto le pasó a un amigo mío que me contó que tenía una cuota con su mujer pactada de que iban a hacer el amor una vez cada tres semanas. Dios mío. Y claro, cuando te dicen eso, ves que el final de esa relación puede que esté cerca porque si ya... Pero ¿cómo se establece cada tres semanas? Bueno, pues esto pasa en más de... Lo he oído más veces. Me lo han contado más veces. Cuando te pones a indagar en la vida y las rutinas sexuales de las parejas que ya llevan mucho tiempo, de repente se establecen como cuotas, ¿no? Como un calendario casi, como unos mínimos. Porque uno se asusta, Dios mío, es que vivo con un compañero de piso, no con una pareja. O sea, entonces claro, la gente va desconectándose porque la separación primero ocurre en la mente, luego con el cuerpo y luego final con el abogado. Pero esas cosas pasan, sí. Dices en el libro, hay dos tipos de parejas en los restaurantes. Los que todavía tienen algo que decirse entre ellos y los que ya no follan. Claro, es que eso se ve mucho. ¿Tú no consideras que puede haber una pareja que después de no sé cuántas de ir juntos sea muy feliz pero renunciando voluntariamente a los dos al sexo? Porque ya no nos ponemos. Puede haber de todo. O sea, es increíble. La diversidad del amor es inagotable. O sea, uno ve de todo. Pero claramente cuando deja de haber sexo en la pareja... O sea, la historia es si el deseo se ha desbordado y ya va por otros cauces o si simplemente se ha agotado el deseo y ya la gente no tiene deseo y no tiene la necesidad. Muchas veces sería liberador. El otro día hablando de esto con Mariano Sigmund, el neurocentrío, digo que habría una liberación de todos si nos librásemos de esas pulsiones. Una de ellas es la pulsión sexual. El amor sería más elevado, claro. Ya Sócrates hablaba de esto en el banquete. Decía la Venus pandémica y la celeste. Y la celeste es como cuando te quitas todo lo del cuerpo encima. Hay un momento de la novela en el que el protagonista siente un deseo de que todo reviente. De que su vida que lleva encarcelada reviente. Y empezar de cero con lo que sea que quede. Es un deseo muy radical y casi suicida. Está demasiado bien escrito para no haberlo sentido nunca. Joder, me estás subiendo en los aprietos, Aymar. O sea, vuelvo con mi abogado, de verdad. Hay que que me filtre las preguntas. Pero sí, yo creo que todos, tanto en el trabajo como en la pareja, y creo que cuando uno lleva mucho tiempo en algo, a veces tiene esa pulsión suicida de que mandarlo todo a la mierda y que algo te sirva para mandarlo a la mierda, ¿no? A veces un día te levantas y tiras la moneda al aire y ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿No? Esto lo hacemos en miles de cosas con las que estamos comprometidos. Todos los compromisos llega un momento donde te asfixian, ¿no? Habrá oyentes pensando que en las cuales he explicado del libro les estoy haciendo grandes spoilers y no es verdad. Todo lo que he contado es la base del libro y a partir de ahí la historia crece enormemente. Y en las primeras páginas, por no destrozar lo que viene después, pero en las primeras páginas planteas un juego en el que una mujer le dice a un hombre, mira, estamos aquí, nos conocemos, nos acabamos de conocer, vamos a tener unos días, una relación fantástica, pero con la condición de que no sepamos nada el uno del otro. Podemos contarnos todo lo que pasa por nuestra cabeza, pero no quiero saber ni cómo te llamas, ni de dónde eres, ni a qué te dedicas. Que no te pueda volver a encontrar. Que sepamos que estos días que vamos a pasar juntos van a ser unos días maravillosos, pero que sepamos que tienen un fin determinado. ¿Tú serías capaz de hacer algo así? No lo sé, pero vamos, ese era el pacto del último tango en París y al final lo rompen y se lía una muy gorda. Pero claro, eso te permite y te da una libertad el saber que no vas a reencontrarle, que no tienes manera de saber quién es. Uno puede abrirse de otra manera y puede concederle a otro muchas cosas que cuando sabemos dónde encontrar al otro. Y la primera manera de encontrar al otro es encontrarle socioeconómicamente dónde está. En el momento en que alguien te dice su trabajo y de dónde viene, tú ya te armas de prejuicios y con eso ya crees que sabes quién es la persona que tienes delante. ¿Y tanto nos condiciona eso en la relación con los demás, el ser conscientes de su origen? Mucho. O sea, mucho porque tenemos ya un montón de ideas sobre quiénes son, cuándo ganan, qué es lo que piensan, qué es lo que votan. Si te quitas todo eso encima, empiezas a escarbar, empiezas a encontrar otras cosas bastante más interesantes. A través de las novelas se conoce mucho a los novelistas y a mí, además, a Javois, en Mirafiori, que es la última novela que ha publicado, el protagonista es un tipo que escribe necrológicas. ¿Cuál es el protagonista más raro que has imaginado tú nunca? O sea, entiendo que los escritores estáis permanentemente creando en vuestra cabeza personajes, personajes con historias, personajes con... Sí, a mí me interesa la gente con la que uno se pueda reconocer fácilmente. O sea, no me gusta llevármelos a los extremos porque lo que me gusta es hablar de la vida, cómo queremos a los que queremos, qué hacemos cuando se nos muere alguien, cómo nos relacionamos con nuestro trabajo y luego con la paternidad de nuestros hijos. Con lo cual tampoco pienso tanto en gente como muy... con trabajos un poco estrambóticos y tal. Pero bueno, la americana esta tiene un trabajo bastante curioso, ¿no? Que no lo voy a revelar, pero claro, es quizá el personaje que tiene un trabajo más inesperado. Sí, precisamente sobre esto que decías que te gusta que la gente pueda empatizar bien con el protagonista. Yo cuando estaba leyendo el libro digo, guau, le has metido al protagonista un punto de tío muy rico, que tiene un barco, que tiene tres casas, con el que la empatía por parte de una mayoría de los lectores que se van a enfrentar a las despedidas no es fácil. Sí, ya, bueno, mucha gente me ha dicho ya... Una persona que le gustó mucho el libro anterior puso el otro día en Twitter como... Están algunos pasajes vibrantes, pero este mundo es nob no me interesa nada. A mí ese mundo es nob está por escribir, porque en España siempre se escriben de las clases más humildes y de las clases medias. De los ricos no escribe nadie. Oye, pero curiosamente de este tipo que se ha hecho rico, lo que entendemos es lo que ha dejado atrás. Su pasado, sus tiempos de adolescente, el pueblito donde estaba con su familia. O sea, que yo creo que por ahí se puede empatizar, ¿no? Que es Lequeitio. Bueno, pone Deva, pero es Lequeitio, claro. Para mí siempre todo es Lequeitio. Todo es Lequeitio para ti. Sí, todo es Lequeitio. ¿Sabes qué? El otro día, o sea, una vez vine aquí y estaba Carlos Francino, pues Carlos Francino, su abuela es de Lequeitio. ¿Qué me dices? Y Miguel Ángel Aguilar, su abuelo es de Lequeitio. O sea, hay una cosa de los nietos de Lequeitio y los contenidos que es más que lo podemos estudiar. ¡Aupa Lequeitio! ¡Aupa! Oye, los días perfectos funcionan muy bien. Cuando decimos que algo ha funcionado muy bien en España, ¿qué es? O sea, ¿de cuántos ejemplares vendidos estamos hablando con los días perfectos? Bueno, lo general es que a mí me declara mi editor, que es una persona totalmente honesta y que la verdad es que ve eso por donde pisa, que es Luis Solano. Yo creo que a lo mejor más de 25.000 jazz. Acaba de reeditar, ahora está en... Claro, nosotros... Esto suena pomposo decirlo, pero nosotros jugamos en la literatura, que es una liga que es como jugar en el jazz o en la ópera. No estamos en el bestsellerismo, ¿no? O sea, queremos que nuestro libro tenga un long tail así que dure durante mucho tiempo y que se lo vuelvan a leer dentro de 10 años, pero se venden menos que, claro, todos estos thrillers y todas estas cosas que venden de repente como medio millón o 300.000. Entonces está fuera de nuestro alcance. A veces hay un, ¿sabes? Un cisne negro, un unicornio, pero sí, estos 25.000 en literatura es un montón. O sea, es muchísimo. ¿Leemos poco? Pues no lo sé. La verdad, algunos leen poquísimo y otra gente lee demasiado que hay que quitarle los libros. O sea, yo creo que hay que leer lo justo. O sea, si te pones a calcular los libros que tenía... Creo que Quevedo solo tenía 500 libros y Montaigne debería tener mil. O sea, y son gente que ha escrito cosas importantísimas. Y Shakespeare, muy pocos libros. Los de Hollinsett y dos o tres clásicos. O sea, que en realidad no hay que leer tanto, pero hay que leer lo justo. Hay una comparación que no sé si te la han dicho alguna vez. Seguro que sí. Además que venís de... Bueno, venís, publicáis en la misma editorial. A ti cuando te dicen que eres el Pedro Mayral español, ¿qué piensas? Pues me gustaría que un día dijeran que Pedro Mayral es el vergar hecho argentino. Esto es como lo del pollo y el cocodrilo. Tú ya sabes. La gente cuando prueba cocodrilo dice ¡Uh, sabe! ¡Qué rico! Sabe a pollo. Pero nadie dice del pollo qué bueno sabe a cocodrilo, ¿no? Entonces yo creo que aquí él es el pollo y yo el cocodrilo. Y a lo mejor podemos intercambiar eso dentro de unas novelas. Pero en fin, el tío es grandísimo Mayral. ¿Cómo te enganchaste tú a la lectura? ¿O quién te enganchó a ti a la lectura? ¿Existe esa persona, esa figura? Bueno, en mi casa se ha leído mucho. Mi madre lee muchísimo. Y siempre nos ha traído todo tipo de libros. En mi casa, en una casa con muchos libros. O sea que... Y luego además, como yo odiaba jugar al fútbol y en general todos los deportes, pues verá el chico raro que está haciendo dibujos o leyendo en el recreo. ¿Qué te ha dicho tu madre del libro? Que ya deje de escribir de sexo, drogas y rock and roll, que soy mayorcito, que busque otros temas, que la gente le está haciéndole preguntas. Y bueno, este tipo de cosas. Dice una vez, con el primero dijo que te habrán dado las gracias todos los camellos de Madrid. Y yo, bueno, o sea, tampoco es eso, pero sí, hay que renovar los temas. Tuvo que ser duro para tu familia leer Estaciones de Regreso. Es un libro a través del que... No lo sé, corréjeme, pero es un libro a través del que haces el duelo, el asesinato de tu hermano. Sí. Sí, bueno, es duro en general. Yo creo que si eres un escritor honesto y hablas de las cosas que pellizcan y que duelen y de las dudas, lo mejor sería que ni tus hijos, ni tu mujer, ni tus padres lean las cosas que escribes. Y que yo creo que es lo más higiénico. Porque todos los libros son duros, siempre para los que tienes alrededor. Una de las cosas que son más difíciles de hacer en esta vida es dar el pésame. Y además va mutando a medida que la vida te pone en la situación de recibir pésames. Tú has aprendido a dar el pésame. He aprendido a que no me dé vergüenza coger el teléfono, llamar y decir, lo siento, siento lo que te ha pasado, lo que te quiero es dar un abrazo, porque cuando se te muere alguien es muy difícil decir algo que valga algo. Normalmente recibes el mismo mensaje repetido mil veces. Lo más importante es ir ahí, estar presente y dar un abrazo. Eso yo creo que es la mejor forma de dar un pésame y yo lo intento hacer siempre. La despedida, las despedidas, que vienen después de los días perfectos y después de estaciones de regreso. Me has dicho que el siguiente no tiene nada que ver con los días perfectos y las despedidas, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Y en qué estás? ¿Qué podamos saber? Es la historia de... Es un libro que empecé a escribir hace casi 20 años. Ostras. Y es la historia de... Está todo contado alrededor de una anécdota. Es una historia de un viaje familiar a una fiesta de una gente que se va a colar en una fiesta. Y... Y déjalo ahí. Y lo voy a dejar ahí. Déjalo ahí que tus editores nos cuelgan. Jacob, Jacob Vergareche, las despedidas, libros del asteroide. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.